A ver, cómo lo recibimos estos amigos que vienen desde Rosario Por primera vez aquí al Salón El Inca de la mano de Tony Lejano Él es Carlitos Medina y su rebelión Chama Mesera Que ya está sonando así de esta manera ¡Vámonos! Buenas tardes, buenas tardes Carlitos Medina y la rebelión Chama Mesera De Rosario para todos ustedes El aluvión de la baila alta Agen Producciones ¿Quién va a hacer, quién va a hacer? Buenas tardes, buenas tardes, buenos aires Comenzamos, comenzamos A bailar, a bailar, a bailar Ritmo de Chama Mesera Suena, 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 suena ¡Eso! Alegría, 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 vamos ¡Eso! Todo el mundo bailando en la tarde Ahí está la primera patiquita, vamos Con alegría, con alegría ¡Eso! ¡Y se viene la otra vueltita! Somos la rebelión de hoy Le venimos a dejar Nuestro estilo bien rastrero Nacido en el litoral No traemos otra cosa más Que Chama Mesera y alegría Vamos mi gente, todavía Salgan todos a bailar Y el Zambucayri ¡Y la mano en arriba a los hinchas de boca! Y a ver, Zambucayra y los hinchas de Rive ¡Eso! ¡Alegría, vamos! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A ver los zapateadores, a ver los zapateadores! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Arriba! ¡Comenzamos! ¡Bien, enganchado, enganchado! ¡Y dice! ¡Uh! ¡Baila, baila! ¡A bailar, a bailar! ¡Qué lindo se puso la fiesta! ¡Bueno! ¡Saludamos, saludamos a la cumpleañera! ¡A Feliza! ¡Feliz cumpleaños, Feliza! ¡Ahí tiene! ¡Feliza, Vidal! ¡Saludamos a Rosita Escobar! ¡Está bien, no! ¡Como dice! ¡Aí no! ¡Soy criollo! ¡Sí, señor! ¡Eso nunca lo voy a negar! ¡Porque corre por mis venas la música de mi toral! ¡Y con este chamamé bien maceta! ¡Yo le voy a demostrar! ¡Que soy bien correntino! ¡Y con un fuerte zapucaí! ¡Ay! ¡Este es tú! ¡Que se escuche el sabucaí de la chica que se escaparon! ¡Continuamos! ¡Y se suena, 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 suena! ¡Saludamos al firmador! ¡A Marcelo! Comenzamos, comenzamos ¡A cantar, a cantar! ¡Esa! Toda la tarde cuando iba a visitarte ¿A dónde? A tomar mate me sabías invitar ¡Eran hermosos los momentos que pasamos Enamorados llenos de felicidad Pero de pronto algo raro sucedía ¿Qué pasó? Ya no me hablabas y empezaste a cambiar Se terminaron las caricias y los besos ¡Y ahora! Y esas cosas me empezó a preocupar Había sido que otro amor te interesaba ¡Ay, ay, ay, ay! Te prometía otras cosas mucho amor ¡Sigue, sigue! Y me dejaste abandonado por ser pobre ¡Cosa! No te cortaba destrozar mi corazón Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos canchando, canchando Al estilo De Carvalito Medina y de Revolución De Rosario Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Sigue, 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 sigue ¡Uh! Así se baila, así se baila amigos Arriba, arriba Para el gaucho de sombrero negro Zapateles, zapateles, zapateles ¡Uh! ¡Uh! El chico tazo cruzado, eh ¡Ay, tú! Para la tía Maruca con mucho cariño ¡Ya que tú lo vamos, Marcelo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! Marlito Medina y de Revolución De Rosario a Santa Fe ¡Y se viene, se viene! ¡Zapat! ¡Sue! ¡Sue! Hoy que han pasado los años Los ponemos a pensar Y también a valorar Los consejos recibidos De nuestros padres queridos Por hacernos trabajadores y honrados Si te haces el retobado Y no querés hacer caso Enseguida te enderezas Con uno nuevo chico tazo ¡Es la Pucay! ¡Y me ganó nomás! ¡Adiós! ¡Ahí no va! ¡Arriba los bailarines! ¡Arriba! ¡Zapat! 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 Suelta que suelta que suelta que suelta Ahí va Espectacular, escenista Para la mía Cristina, la cordobesa y el sapu Ay, sí, señor ¿A dónde están los correntinos? ¿A dónde están los correntinos? En corriente ¿A dónde están los chaqueños? En el Chaco El aluvión de las bailandas presentes en el Club del Inca San Francisco Solano ¡Arriba! A bailar, a bailar, a bailar Seguimos, seguimos ¡Un buen chico! ¡Zapacheadito! 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 ¡Yo te escucho el sapu cari! Ahí va, cariño Ahora me gusta más, eh ¡Oh, hasta acá! ¡Uy! ¡No hice! Con un bachacito ancho Y un sombrero retojado Una glosa, un sapu cari Voy trayendo de mi tierra Este estilo encalorado Si querés bailar y zapatear Poné una guaina a tu lado Porque la rebelión estamos tocando Y ya estamos medio adobados ¡Zapu cari! ¡Ati, producciones! ¡Eso! Para mi novia que está bailando con el marido ¡Che! ¡Jale! ¡Jale! ¡Para mi socio! No será mi novia ¿El que toca nunca baila? Eso es mentira Sigue la alegría, sigue la alegría, vamos Carlito y la rebelión Eso Ahí va Seguimos, seguimos Dice Si estás llegando a tu casa en un horario imprevisto Tiene cuidado, chavigo, con el golpe de improviso Si es que tu mujer te espera, pon un palo con el cinto ¡Amará en tu lomo! Preparale bien el lomo, que ya lo tenés curtido Vete a guacha por el lomo, con el brazo la canilla Vete a guacha con un palo, con el cinto, con la hebilla Te castiga a la patrona, con bebé que es mi cariña Pero no te haga problema si caladera no chilla Continuamos enganchando Y el taco y espuela, taco y espuela, taco y espuela Para los chapateadores Marta a la suegra, Marta a la suegra, Marta a la suegra Saludamos a la gente de Concordia, Entre Ríos Vaya nuestro cariño Y se viene, se viene, se viene el zapateo A Dios yo le doy la gracia y que más puedo pedir Ver a mi gente salir todos los fines de semana Con esa pasión y esa gana por bailar el chamamé Usted no me lo va a creer, pero como yo pienso a varios Estar en los escenarios es lo que más nos encanta Más allá de la plata que por ahí podamos ganar Lo que más gusto nos da es alegrar la baila ¡Y el Zambucay! ¡Sigue ese bien zapate! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Oh, no le zapatea nada, gordosito, che! ¡No le afloje! ¡Está prohibido bailar con lo ajeno! ¡No le zapatea nada, gordosito, che! ¡No le zapatea nada, gordosito, che! Y se vino, se vino, quiero tomar un porrón ¡Eso, quien me lo paga! Le vamos a regalar un tema que nos pertenece amigos Como dice Estando en el baile Junto a unos amigos Cantando y saltando Que sed que nos dio Fuimos a la cantina A buscar algo fresco Pero el cantinero Dijo que se terminó Como puede ser Ya no hay nada pa tomar Junto a todos los muchachos Nos pusimos a quemar Queremos tomar un porrón Un porrón Dice Queremos tomar un porrón Un porrón Un porrón Queremos tomar un porrón Un porrón Un porrón Suela, 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 suela A seguir la fiesta nomás Y los hinchas de River Suela, suela, suela Vamos el millonario Ahí va queriendo Para las casas ahora El día que yo me muera Le pediré a mis amigos Que me encierren debajo de la cama Así yo podré conocer Al famoso pata de lana Ay, ay, ay Vos nunca sabés que lo vas a encontrar Anda por acá nomás Cuando vos entras por la puerta Sale por la ventana Y los hinchas de Razzis ¿Dónde andan? Los hinchas de Independiente Especiales los bailarines Mueva las cadenas, mueva las cadenas Mueva las cadenas Desde Rosario para ustedes Desde Rosario para ustedes, amigo ¡Oh, se sapuca, se apacá, se amigo! Así se baila Y me voy para el zapateador Me dijeron que acá en Solano había buenos zapateadores Y no me mintieron A mí siempre me mintieron Que venía sola y venía con el marido Continuamos ¡Ahí no va! El zapo ¡Ay, que se escuche! Para las chicas que están tomando más ¡Ahí se! ¡Dale! Yo tomo con chuken ¡Eso! ¡Zapateles, zapateles, chavillos! Y a ver cómo se escuchan esas escuelas ¡Vale! Suena el taco Suena, suena, suena ¡Ahí va! Y ya estoy con ganas de bailar ¡No bailo! ¡Vale! ¡Una vueltita! ¡A ver cómo dice! Cuéntalo, mencho, descanche Y es cosa que sale cierta Si de un solo manotón Agarra entre el montón Una galleta collera Es seguro y comprobado Que pronto ha de acollararte Y la galleta crudona Te tocará una aluviona fija Pero cogotura En cambio, si es quemadita Ha de ser una negrita ¡Ay, ay, ay! Esa fiel morrón ¡Y el sapu! ¡Ay, yo! ¡Saludamos, saludamos! ¡Amabel Farina! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría ¡No tiene reflejo! ¡Para vos, Mabel! ¡Arriba, clube rica! ¡Eso! ¡Zapatiales, zapatiales! ¡Y continuamos! ¡Eso! ¡Especial para zapateadores! ¡Para mí, entonces! ¡Espectacular, espectacular! ¡Los apañadores! ¡Ale, vale, vale! ¡Arriba, arriba! ¡Y se viene, se viene, se viene! ¡Para el gaucho de bombacha! ¡Epa! ¡Lindito con esta gafana Bajo el techo del galmón Mientras la rebelión está tocando La paisanada zapatea Al compás de su acordeón ¡Y el sapukay de las mujeres solteras! Parece que nadie vota ¡El sapukay de los que se escaparon! ¡Chake, chake! ¡Y el sapukay de los que se escaparon! ¡Zapatiales, zapatiales, 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 zapatiales! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! Seguimos enganchando, enganchando, enganchando ¡Taco y suena, taco y suena, taco y suena, taco y suena, taco y suena ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Zapa, zapa, zapa, zapa! ¡No hay que aflojar, no hay que aflojar! ¡Y ahora que llora la roca! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Otra vuestita! ¡Y las manos bien arriba, las manos bien arriba, las manos bien arriba! ¡Un poquito de agua por ahí, che! ¡Eso! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Oh, oh! ¡Ahí estamos! ¡Ah, no a cansarse, no a cansarse! ¡Sí! ¡Espeñaculada en Zapucay de Uruguay, Nache! ¡Sí! Una fría madrugada, volví a medio apurado Después de una hermosa parra, venía bastante adobado Calculeba la distancia y con mi guitarra cuesta ¡El paso me quedó corto cuando saldé la cunera! ¡Y el Zapucay! ¡Arriba los corazones, vamos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un chamamé! ¡Arriba los corazones, vamos arriba! No cualquiera es correntino Hay que tener corazón Al rededor está el correntino Y esa puca es de corriente Y esa puca es de la gente del Chaco Un par de espuelas lloronas Andan por ahí tintineando Y se lucen zapateando al compás del chamamé Bailan apretando el poncho con un puñal cabo de plata Son Ramón y Pedro Gauna una viva tradición A Pedro le cuelga una guacha como le cuelga Ramón Nacieron por San Vicente Y seguirán siempre presente Donde haya una diversión No cualquiera es correntino Hay que tener corazón Así grita cuando le pega Eso Zapa ya le gausito Saludamos Saludamos Ahí va Querétaro A pesera Bueno A bailar A bailar Eso Sigue la fiesta Sigue la fiesta La gente de Quichilini Aguante Chaco Con alegría Con alegría y corazón Así se baila el chamamé Para el amigo Rafael Con mucho cariño El cordobés San Machado La bailar La chava mecera El Zambucay El Zambucay ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Se viene la cubia para mover la cadera, eh ¡Oh, a tanta! Se le cru... Va en contramano, Rosalía ¡A위, por favor! ¡Yu! ¡Yu, va, yu, va, yu! 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 ¡Ay,u, va, yu, va, yu! Ahí estamos, salvamos la señora ¡Yu, va, yu! ¡Yu, va, yu! ¡Ay,u, va, yu! ¡Fué, va, yu! A rebollar el poncho nomás Continuamos, dice Arriba, ahí está Agüicho, agüicho, agüicho Espectacular el gaucho, agüicho Que se escuchen la suena, la suena Esa Escuchando a doragüicho me tomo un vaso de vino Y me voy con mis amigos dispuestos para bailar Una dama he de encontrar bailando bien adobado Chamabé bien floreado Orgullo del litoral Y el Zapugaya, señora Venga, venga Ahí va Y el Zapugaya Buenísimo Espectacular Así se baila, así se baila amigos Carlito Medina y la rebelión chavamesera Desde Rosario Se llama Liceo Castillo, este hermoso chavame Una razón de beber para que se le su nombre Seguro fuiste un hombre muy honrado Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a carta cabal Recto y además sencillo Por eso, Liceo Castillo Hoy te queremos recordar Y el Zapugaya Ahí va Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Se viene toda la gimia La rebelión chavamesera Arriba los corazones Se va, se va, se va, se va Gracias Los aplausos, los aplausos, los aplausos, señores Los dejamos ir Les pedí una más Los amigos de Rosario Carlito Medina Y su rebelión chavamesera Claro que sí Desde Rosario, los amigos El último tema entonces ya se viene El sanroqueño Pedro Melo Que se escuchen las palmas Palmas, 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 palmas Los hinchas de Boca Y las palmas, los hinchas de River Y nos vamos con este tema Que dice Así lo va Guarda Y llegó, llegó A Buenos Aires Ya llegó El perro de mi vecina Ay, me persiguen los perros Los perros de mi vecina Porque no quiere que la corteje A la Cristina Ay, me persiguen los perros Los perros de mi vecina Porque no quiere que la corteje A la Cristina Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado Yo también Los perros malditos me tienen acorralado Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado Los perros malditos me tienen acorralado Y para la amiga Cristina Che, ahí está el perro de la amiga Y nos vamos, nos vamos Gracias, gracias Gracias por el aguante, cariño Será hasta la próxima Si Dios quiere Vamos, vamos los hinchas de River ¡Vamos, vamos, vamos! Nos vamos, nos vamos con el tapetito ¡Eso! Saludamos, saludamos Para la voz feliz A pasar el lindo ¡Eso! Carlito Medina y la rebelión Chapa Mesera Desde Rosario para ustedes Gracias al amigo Tony Lejano Y ya me cancélame ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, muchas gracias Nos está esperando la pista ¡Júbese! Capecito por la ruta en el 772 Llevando la barra brava De Carlito Medina y la rebelión ¡Esa! ¡Júbese! ¡Júbese! Nos vamos, nos vamos, nos vamos A la 6a ¡Jale! La pista, Saniceño Nos tomamos un avión ¡Ah, vale! Nos vamos, chau, chau ¡Gracias! aplausos señores, aplausos muchas gracias, espectacular espectacular Carlito Medina y la rebelión Chama Mesera AG Producciones